¿Qué es la provincia de la provincia? En esta estrategia un punto importante en un hospital es incluir herramientas que permitan la cirugía, programarla y ejecutarla con robots o con computadoras. Y para eso nos pusimos en contacto con el Hospital Italiano que tiene un centro de cirugía asistido por computadoras muy importante. El doctor Ritaco está hoy acá, estuvimos trabajando toda la mañana con Silvios Araujo y médicos del sistema de San Luis. Y estamos planificando una serie de estrategias que se van a llevar adelante a partir seguramente de marzo y hasta que esté terminado el hospital. Y esto va a requerir que médicos se entrenen en diferentes temas, que va a traer además una mejora en los hospitales que están hoy en funcionamiento, tanto en San Luis como en Mercedes, mucho antes de que se construya un hospital.